Bueno, esto pasa por el hecho de que cuando agarras y consumís calorías, no solo las estás consumiendo, sino también se producen procesos químicos para digerirlas, para llevarlas a donde las tienen que llevar, que pueden hacer que quemes calorías, entonces la pregunta sale naturalmente, ya habrán comidas que tienen tan pocas calorías que encima cuando las como y las proceso, quedo con un déficit de calorías y básicamente estaría bajando de peso por comer más. Y bueno, se hizo el estudio con una comida que tiene muy, muy bajas calorías, que es el apio, tiene aproximadamente 16 calorías cada 100 gramos, así que más o menos tendrías que comerte 4 fucking kilos y medio para que sea lo mismo comerse solo 100 gramos de chocolate, así que para tener en cuenta y que serían unos 500 y pico calorías. Entonces, se hicieron los estudios en los que se me dio el metabolismo en reposo de gente que agarraba y comía esas calorías y se descubrió que no tenía un déficit calórico, pero estaba en más 2 y esta, la verdad, fue una de las comidas que estaban como más candidatas para lograr esto y no se logró, así que te diría que lo tengas en cuenta, que no es que existen comidas con calorías negativas, pero hay todos los que son digitales, con fibras, todas esas cosas, cuesta mucho digerirse y termina teniendo un nivel de calorías muy, pero muy bajo. Fail. Que son 16 por 10 son 1 kilo, 760 calorías, 5 kilos, 4 kilos.